Acabada con éxito la séptima edición del curso de verano de la banda de música de Brihuega, que este año ha contado con una sorpresa para los alumnos. El pianista Saúl Mansilla ha participado en las clases individuales y colectivas con los músicos como acompañamiento durante los ensayos. La directora de la banda, Raquel Sánchez Pardo, destacaba las ventajas de contar con un pianista acompañante para aprender más durante las clases y agradecía al Ayuntamiento de Brihuega el haber dotado de presupuesto suficiente a la banda que este año celebra su 150 aniversario para poder dar un plus a esta edición del curso. Mansilla no es el único icono musical con el que cuenta la banda para dar sus clases de verano. Cuenta con un cártel de profesorado inaudito. Yo nunca pensé que pudiera tener la suerte de que estas personas confiaran y se entregaran a la banda de música porque no me gustaría dejarme a ninguno, son todos muy especiales, pero desde Venancio Riusa, Francisco Nájera, Juan Carlos Alandete, Juan Carlos Chornet, Juan Sapiña, el propio David Rubio en los saxofones, Cayetano, el catedrático de Oboe, son todos maravillosos. Cada año durante una semana se juntan en Brihuega más de 60 alumnos llegados de todas partes de España. En alguna ocasión también han venido desde el extranjero para participar en un curso que si bien ya cuenta con una dilatada trayectoria, comenzó como algo puntual. Nosotros todos los veranos hacemos un proyecto especial fuera de currículum que se ofrece al ayuntamiento y se acuerda con el ayuntamiento cada año hacer una cosa especial para el verano. Hace siete años el proyecto especial fue el curso de verano que lo inauguramos con la especialidad incluida, incluyendo la especialidad de dirección musical con el maestro Enrique García Asensio, pero gustó tanto que el curso se ha quedado como una escuela de verano ya para todos los veranos. La localidad entera se vuelca con el curso de verano y son varios los lugares que se llenan de música. Desde la iglesia de San Miguel hasta el salón de actos, cualquier lugar es ideal para tocar instrumentos con el objetivo de que durante el día entero los alumnos saquen lo mejor de sí mismos y no pierdan el hilo de todo lo que han ido aprendiendo el resto del curso. A mí me gusta mucho que el curso de verano está repartido por todo el pueblo. Según vas paseando por el pueblo, que ahora recibimos muchos turistas porque es una época muy bonita para ver un pueblo tan encantador como Brihuega y que además cuenta con los campos de la banda, se acercan muchos turistas y veo que se sorprenden porque al pasear empiezan en el pueblo escuchando las flotas traveseras y terminan escuchando los saxofones y en cada rincón si no han escuchado una trompeta pues han oído un fagot porque estamos repartidos entre las instalaciones que hay en el municipio. El sábado tuvo lugar la clausura de esta séptima edición del curso Jardín de la Alcárrea con las miras puestas a volver a sorprender y a mejorarse el verano que viene.